Ahora, Fresa Torres y un equipo de profesionales de diferentes áreas de nuestra geografía les mantendrá informado de todo el acontecer mundial en Mundo Latino, de lunes a viernes de 5.30 a 6 de la tarde por TV Quisqueya, canal 1096 de Octio, y en República Dominicana por Vega TV. En YouTube, Mundo News, Canal 1, y en todas las redes sociales, Mundo Latino, con Fresa Torres, periodismo con consejo. Señores, muy buenas tardes, bienvenidos nueva vez a este subespacio Mundo Latino, por aquí, por nuestra casa, TV Quisqueya, canal 1096 de Optimum, también en la República Dominicana, y estamos llegando a través de Vega TV, y aquí, en Nueva York y toda parte del mundo, a través de Mundo News, Canal 1. Yo soy Fresa Torres, y con ustedes estaré esta media hora, de lunes a viernes, como de costumbre, de 5.30 a 6 de la tarde. Un programa sumamente interesante. En el día de hoy tenemos el activista comunitario, Máximo Padilla, con él vamos a tocar muchísimos puntos, sobre todo, sobre todo, lo que nos interesa a nosotros como comunidad. Tú sabes que Padilla, pues, como decimos por ahí, no tiene pelo en la lengua. Es una persona que es sumamente franca y dice lo que siente. Aquí, señores, en la ciudad de Nueva York, donde vivimos, reina el caos, la desinformación es un mar de confusión, lo que las autoridades están haciendo en este preciso momento después que la jueza federal en Miami, pues, emitiera la orden de que no era obligatorio el uso de la mascarilla. ¿Qué sucede con esto? Que ahora, entonces, en una parte es permitido, en otra no. En un estado sí, y en otro no. Entonces, ¿qué ha pasado? La gente está sumamente perdida, sumamente confundida. Ahora, lo que nosotros sí entendemos es que la población debe de seguir protegiéndose. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el coronavirus, el coronavirus sigue afectando a la sociedad. Y las autoridades, los CDC dicen que está aumentando el coronavirus. Entonces, vamos a ser lógicos y a protegernos cada uno de nosotros. Como hablábamos ayer con nuestra gente, es un asunto, una opción y una responsabilidad opcional y muy personal. Así que, no se nos muevan, continuamos con más de este subespacio Mundo Latino. Continuamos con más de este subespacio Mundo Latino. Por aquí, por nuestra casa TV Quisqueya. Síguenos en nuestras redes sociales a través de Mundo News, Canal 1. No se olviden de suscribirse y darle like. Señores, aquí en la ciudad de Nueva York se ha armado un caos, un verdadero caos, después de la decisión de la jueza federal de Miami, donde emitió la orden de que las máscaras ya no eran necesario, el uso de la máscara, en trenes, en autobuses, en aviones, o sea, en el transporte público en general y sobre todo en los lugares cerrados. Puesto que los CDC, pues decían que por lo menos el día 3 de mayo, pues se podía empezar a levantar estas restricciones. Así que nosotros queremos informarles, porque hay una dislocación de la información, pero les vamos a informar en la tarde de hoy cuáles son los lugares específicos donde ustedes tienen que seguir usando la máscara aquí en la ciudad de Nueva York y también en New Jersey. Les informamos que en todo el sistema de transporte público de la ciudad de Nueva York, incluyendo los taxis, los ferries, sigue en vigente el mandato de cobertura facial como una forma de protección ante el COVID-19. Por otro lado, la Autoridad de Transporte Metropolitana de Nueva York, la MTA, aclaró, señores, en un comunicado que mantiene su mandato de mascarilla que abarca el software, los autobuses, los servicios de ferries, como ya hemos dicho, y todo el sistema de trenes de Long Island y del Metro Nord. Esto es muy importante que ustedes entiendan esta situación. Asimismo, señores, el comisionado de Taxi y Limusina de Nueva York aclara que es obligatorio los que abordan los servicios de Uber que deben de seguir usando la mascarilla. No es opcional, es una obligación. Entretanto, la Autoridad Portuaria de Nueva York y de New Jersey, que opera el tren y que supervisa las terminales de autobuses de la Autoridad Portuaria y los aeropuertos regionales, aclaró que sus requisitos de mascarillas aún están vigentes. Escuchen bien, están vigentes para todas sus estaciones en Nueva York, pero para las ubicaciones del servicio del vecino estado de New Jersey hay una serie de controversias porque unos están de acuerdo y otros no. Esto significa que se requiere la protección facial dentro de los aeropuertos. Por ejemplo, el John F. Kennedy, porque ahí es que está la situación, que las autoridades están dislocando con estas informaciones. Por ejemplo, fíjense ustedes, en el John F. Kennedy y en el aeropuerto La Guardia no es necesario el uso de la mascarilla, pero entonces en Nueva York sí es obligatorio el uso de la mascarilla. O sea, ¿cómo es que la gente va a entender esta situación? Esto es caos, desorden y confusión, es lo que le están mandando el mensaje a la población. Porque señores, el fallo dejó que las aerolíneas y las agencias de tránsito locales decidieran qué hacer para el lunes. Por la noche, las autoridades de las aerolíneas más grandes del país, como Delta, American Airlines, entre otras, ya habían eliminado el uso de las mascarillas, pero al día siguiente cambiaron muchos de ellos. Por otro lado, el sistema ferroviario del Antrax también decidió que los pasajeros y empleados ya no necesitan usar las mascarillas de manera obligatoria. O sea, que esto es opcional. Si usted quiere usarla o no, pues la usa. Y siguiendo con el tema, la Administración de Seguridad del Transporte informó que abandona la regla de la Administración de Biden que exige el uso de mascarillas en aviones, trenes y otras formas del transporte público. Señores, es lo que nosotros les estamos diciendo en el día de hoy. También hay una distorsión de la información que se le está enviando al público. La gente realmente no sabe si la usa, en qué lugar o no, porque hay una distorsión, como hemos dicho, en estas informaciones. Seguimos aquí con Mundo News, Canal 1 en las redes sociales y en TV Quisqueya, Canal 1096 de Óptimo. Y allá en la República Dominicana, en nuestro amado país, nos está moviendo a través de Vega TV. Continuamos. Yo soy Fresa Torres. Mundo News. Mundo News. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Somos 809 Bar & Grill, localizados en Dightman, New York. Y Dightman, New York. El placer es mío y deseando éxito como siempre tú lo has hecho a nivel de informaciones públicas. No solamente de aquí, de la ciudad de Nueva York y de los Estados Unidos, sino del país. Y estamos prestos a aceptar tu interrogatorio, como siempre lo has hecho, que yo sé que siempre han sido en beneficio del país y la comunidad dominicana. A propósito, mi querido amigo Padilla, recientemente usted inició una campaña para apoyar la modificación de la ley electoral, pero que esto le dé más poder al pueblo. ¿Qué significa eso si ya nosotros tenemos un defensor del pueblo? Entonces, ¿tú no crees que vas a chocar esta idea suya? No, lo que sucede es que el presidente de la Junta actual somete una modificación a la ley electoral. Y dentro de la ley electoral todavía no sabemos lo que él quiere modificar. Y nosotros lo que estamos es aprovechando, apoyando la modificación de la ley, pero que se introduzca esa modificación. Más respeto para el pueblo, que el defensor público, el procurador de la República, las autoridades judiciales que sean electas. Porque si vamos a modificar la constitución y la ley electoral, que apenas lo que tiene son tres años, y de aquí, eso es del 19, entonces si por cada dos años, cada tres años, vamos a modificar, entonces vamos a aprovechar, porque como quiera ellos lo van a hacer, porque son los legisladores que la modifican. Y mientras el pueblo no tenga poder, que tenga un poder de convocatoria, que el defensor del pueblo no sea escogido por las cámaras, sino por el pueblo, que el pueblo vote por el defensor del pueblo, que vote por el procurador en la República, para que se acabe de una vez por todos, que la justicia es independiente. Y que voten por los fiscales. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos. Y vamos a aprovechar esta introducción que hace el presidente de la Junta, que no sabemos cuáles de estos artículos quieren modificar, porque ahí dice de la ley del partido también, que es la 33-18 y la 15-19. O sea, todavía no tienen tres años, y ya la quieren modificar, en eso es lo que adoptamos. Eso es lo que el Comité del Dominicano en el exterior, que fue el que sometió el proyecto de ley del voto en el exterior, el 28 de agosto del 94, siendo García Lizardo el presidente de la Junta. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Y ahí, le damos poder al pueblo, el pueblo escoge sus verdaderos líderes por votación directa. Pero a propósito de la votación en el exterior, ¿realmente valió la pena este esfuerzo de ustedes? Porque, ¿qué es lo que están haciendo los diputados del exterior? O sea, no tienen un plan específico, no pueden presentar absolutamente nada de lo que están haciendo por el dominicano que vive en el exterior. Que somos los que sostenemos, señores, la economía dominicana. Entonces, yo, la verdad, y se ha hablado en muchas ocasiones, si realmente vale la pena, y si realmente es necesario hacer esta inversión que se está haciendo para el voto en el exterior. Cuando nos sometimos al proyecto de ley, fue para las candidaturas nacionales. Fue en el 10, en la modificación de esta constitución, que se introdujo en la constitución la modalidad de los diputados, siete diputados para el exterior, que nosotros no lo pedimos. La diputación en el exterior fue a través de la modificación de la constitución del 10, donde reservaron siete diputados a partir de 2000. Eso es otra cosa. Ahora, los partidos políticos que en los últimos 60 años se han repartido el poder como un botín de guerra, son los únicos culpables de ellos no tener una escogencia de diputados y senadores, tanto los del exterior como los de allá. Fíjense, son siete diputados. ¡Siete! Sin embargo, la circuncrición número uno tiene seis, la dos tiene seis y la tres tiene seis. O sea, la capital tiene un periodo de veinte y pico de diputados. Usted aspira que se amplíe más. ¡Claro! Así como se hacen las elecciones allá, que las circuncriciones votan por nombres, por diputados, que les pongan... Pero Padilla, el punto es que esta gente no está haciendo nada. Bueno, por eso son los partidos los culpables. Porque no... No representan a nadie, ni están trabajando por el dominicano en el exterior. No, ni allá tampoco. Dígame, ¿qué diputado ha introducido en los últimos 20 años un proyecto de ley que le convenga hasta ellos? Dígame, ¿qué diputado? De cualquier pueblo. De cualquier pueblo o de la capital. ¿Tú sabes que no somos diputados? Los papi chulos, los hijos de mamá y papá, y los que tienen 20 millones de pesos para gastarlos en la campaña. Eso mismo pasa aquí. Los partidos políticos que son los que están autorizados a someter a las elecciones, los candidatos son los únicos culpables. Padilla, el problema es que lamentablemente no es un caso de la República Dominicana. La política se ha convertido en una herencia más que los padres le dejan a los hijos. Claro. Este es el problema que está pasando en el mundo. No solamente en la República Dominicana. No en el mundo. Eso nomás lo hemos tenido nosotros. Fíjense, la embajadora de Washington, la hija del expresidente Guzmán, el hijo director de INEPRE, el hijo de Salvador, ministro, la hermana ministro, el hijo diputado, el hijo de los diputados, todo. Oye, se ha repartido esto como un botín de guerra. Y es como herencia, como tú dices ahora. Eso no es lo que dice la ley. Son los partidos, los culpables, los responsables de que eso se corrija. Porque no es que ellos no tengan derecho. Pero que no se impongan. Eso lo imponen por liderazgo de los papás y de las mamás. Entonces, además el dinero. Ningún infeliz de barrio. Dígame qué ministro hay que sea de los pueblos. Dígame uno, uno. Un ministro que sea representante del pueblo, que diga yo vivo en Catanga y soy regidor de Catanga. Mira el caso de Manuel Jiménez. Un hombre que viene de abajo y lo que usted coge todos los periódicos y todo es negativo. Pero también la isla de Hipólito, la alcalde de la capital y la más modificada, cuatro esquinas, ahí en la París. Pero, ¿qué hizo el que está en turismo? Es lo mismo. Son los dueños del país lo que heredaron en los últimos 100 años. El presupuesto nacional, el que heredaron las tierras de los dominicanos. ¿Quién vendió el CEA? ¿Quién vendió a Corde? Padilla, Son cosas así. Usted, bueno, es un tema muy emocionante y cogeríamos tres y cuatro programas para hablar sobre estos temas porque además es indignante la situación. Pero nos importa mucho conocer, porque usted tiene los datos. Se habla de que los dominicanos aportamos el 7% de la economía a la República Dominicana con las remesas. Pero usted, ¿cuáles son los datos que maneja? Se ha manejado eso con mucha intención y de mala fe. Los remesadores, los remesadores que son, entre comillas, los que verdaderamente se benefician a través del Banco Central y a través de las instituciones de servicio. Fíjense, los remesadores cobran un 5% de enviar el dinero en dólares. Y hay muchas tramas que, ah, que no hay dólares, que si se los damos en pesos. Pero no es que sean 10 mil millones. Si no es que, no sé, ni los de aquí para allá invierten en la comunidad, ni los de allá para acá tampoco. Entonces, lo que nosotros preguntamos, yo recuerdo cuando Vitor Mendes Capellán vino aquí a hacer las negociaciones con Wester Junior. Y el presidente Banaguer le dijo al ex-cónsul Oscar Monegro que tuviera mucha digresión, porque eso es un negocio. Y Oscar Monegro está vivo, y Vitor Mendes Capellán está vivo. Entonces, ¿qué ha hecho Wester Junior en los últimos 30 años en beneficio de esta comunidad o del país? ¿A qué institución le ha regalado un lápiz? ¿Quién han hecho las otras remesadoras dominicanas, que entre comillas son dominicanos? Entonces, es ahí el interés que el Estado dominicano, nada más, son más conclines, como dice el americano, nada más es para ellos. Yo quiero que tú me digas, y cualquier persona de la comunidad me diga, cuando un remesador ha ido a un barrio pobre a resolver un problema, de cualquier índole, donde las remesas van, usted sabe que nada más hablan de las remesas, pero lo grande es lo que nosotros conseguimos en el año 90, que fue que se abrió el pastel para que los dominicanos mandaran ayudas humanitarias, por la hambruna que se metió en el 90, y la campaña que había de expectiva en contra de nosotros. A nosotros aquí lo que nos decían eran ladrones, dominicanos, yolos, dominicanos, y gracias al decreto 101 guión 87 que declaran todos los 20 de diciembre el día del dominicano del exterior. Se lo dicen dominicanos del exterior y ni siquiera don Ángel Miolán que fue que sometió el proyecto de ley. ¡Se mienta! Ahora mismo hay una campaña contra Felipe Rojas Aló y la familia Aló. Si 60 años de deportivos y ahora lo están mentando y parece que van a hacer un marketing de defensa después de 60 años. ¡No! Son unos hipócritas. Y esta comunidad ha hecho que en los últimos 50 años el país no se entierre de hambruna por la cantidad de dominicanos que ha invertido en el país sin garantía. Y los únicos que se han beneficiado han sido los banqueros y los remesadores. Entonces, nosotros tenemos suficiente razón y suficiente calidad moral para decirle que ya está bueno. Ya está bueno de que se engañe esta comunidad. Y por eso es que estamos en estos programas gracias a ti y gracias a tu televisor. ¿Por qué? Porque el pueblo tiene que darse cuenta no solamente son los diputados. ¿Qué han hecho los funcionarios públicos? ¿Qué han hecho los legisladores? Dime, ¿qué han hecho el legislador de Santiago? ¿Qué han hecho los legisladores de la capital? ¿Ha habido una muchacha hija de un amigo mío que yo la vi crecer y la vi nacer? La senadora de la capital. ¿Qué proyecto ha sometido en beneficio de la capital? Ninguno. ¿Pero quién es esa? La hija de Todirapur. Una muchacha joven, incapaz, inteligente, buena moza. Pero no es eso. ¿Qué ha hecho en beneficio de la capital? Bueno, estar en desacuerdo de todo lo que se haga. El pueblo tiene que levantarse, el pueblo tiene que abrir los ojos. Por eso queremos que cuando se modifique la ley, se ponga ahí, que sea el pueblo que escoja. Si el pueblo escogió mal, que lo pague. Pero si no escogió mal, también sacalo. Porque ya está bueno que sea un decreto. Qué bueno, ¿eh? Ah, la hija de fulano diputado. El hijo de fulano. No, así no. Así es. Padilla, también nosotros queremos conocer tu opinión aquí y quién más que tú para decirlo. Recientemente el gobierno dominicano anunció con bombos y platillos de que iban a comprar un edificio para que todas las oficinas gubernamentales que están aquí en Nueva York pues funcionaran juntas. Porque, por ejemplo, nosotros recientemente fuimos al consulado, señores, y eso es una vergüenza. La gente ha pilado, parado, sentado en el suelo, o sea, es inhumano el trato que la gente recibe en el consulado dominicano porque no hay espacio. Como lo dijo el consul, hemos crecido demasiado. Entonces, cuando la gente va a buscar un servicio al consulado, tiene que pasar tres, cuatro horas parado y ahora, de repente, el gobierno dice que ya el edificio no se va a comprar. ¿Tú qué dices sobre esto? No nos lo merecemos. Un trato humano, delicado. Hay una dilocación y hay una falta hasta de seriedad. La comunidad dominicana no le ha exigido al gobierno y al presidente a Binadel que nos regalen un edificio para las oficinas del Estado. Si no, que fue él. Si nadie pedíselo. Entonces, ahora viene después que tiene un decreto que pone cinco ciudadanos, entre ellos un médico, un ingeniero, un economista, el congresista y un sinnúmero de dominicados y después saben que no se va a comprar después que oficialmente ellos dijeron que se había escogido el edificio 12 de la calle 53 y que iban a estar todas las cosas. salen que por la guerra de Ucrania no se va a comprar. Entonces, nosotros decimos, nosotros decimos, pero eso no es así. Ellos tienen que explicar cuánto se gastaron, quién era que estaba buscándolo, por qué lo denunciaron y él es el presidente de la república que tiene que decir. No son esa comisión porque el consul se salió por el consul dijo que el consulado debía tres millones de renta y él dijo que lo pagó o que ponga el cheque o que ponga uno de la comisión de amigos de todos los antiguos dijo que le habían devuelto el cheque que publique el cheque a nombre de quien se hizo y así comenzamos a actuar con rectitud y con seriedad y responsabilidad. Exacto. O sea, nos han engañado y nos han engañado ellos mismos porque el día de la comunidad y nosotros le hemos pedido ningún tipo de edificio. Padilla, muchísimas gracias por estar con nosotros nueva vez. Estamos a tu disposición no solamente de usted sino de todos los que dirigen nuestra comunidad aquí que le importa la comunidad dominicana que son los voceros de la comunidad dominicana así como usted. Así que enhorabuena, bienvenido y gracias por estar aquí. Gracias Fresa y yo lo único que deseo es que programas como el tuyo se mantenga y ajo laiga un programa de esta naturaleza en cada esquina y que la televisión dominicana y los periódicos dominicanos sepan que tienen que invertir en ustedes porque viven de nosotros la televisión los periódicos los políticos todos viven de esta comunidad y nosotros tenemos que a partir de hoy y gracias a tu programa nosotros vamos para la calle no solamente a defender la dignidad de esta comunidad sino a defender al país y a las próximas generaciones muchas gracias Fresa gracias gracias a usted pero también se te olvida decirte que los empresarios de aquí de Nueva York tienen que invertir en el producto de Nueva York en lo que nosotros hacemos aquí que somos realmente lo que defendemos en nosotros no invierten pero esto es por ahí anda el defensor del pueblo que anda huyendo desde la semana pasada o la convoque a la comunidad para que la comodidad le diga a él porque esto es parte del pueblo nosotros somos 18% de los dominicanos que vivimos cuando viven aquí en Nueva York o la convoque no diga que él es el defensor del pueblo vamos a verlo no lo va a ser no lo va a ser así que si no lo haga me va a ir mal no sueña no sueña señores muchísimas gracias continuamos con más de este subespacio Mundo Latino por aquí por nuestra casa TV Quisqueya en la República Dominicana a través de Vega TV síganos a través de nuestras redes sociales Mundo News Canal 1 suscríbanse y dennos like para nosotros poderles seguir llevando entrevistas e informaciones como la que acaban de ver continuamos yo soy Fresa Torres Somos 809 Barangos Real localizados en Dykeman, New York Producido 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No se olviden de suscribirse, denle like a todo lo que ustedes ven nuestro y sobre todo suscríbanse a nuestro canal. Fresa Torres tuvo el inmenso placer de estar con ustedes como cada tarde aquí en estos canales. Buenas tardes y gracias por preferirnos. Con todo el respeto para ustedes hacemos este programa. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.